Y bueno, son para mí, y por eso me gusta presentarlos así, en el marco de este gran evento que nos muestra que hay una Argentina distinta posible, son dos emprendedores en distintos ámbitos. Pablo empezó como gran emprendedor en la propia empresa familiar, me acuerdo también cuando hiciste el observatorio de la maternidad, Proximitas, pasaste por emprendedor en lo público y ahora estás con otro nuevo proyecto. Y bueno, Ricky, un gran emprendedor agropecuario de toda la vida, en todos los ámbitos por los que pasó. O sea, son personas que no son espectadoras, sino protagonistas. Creo que este es el gran secreto que necesita nuestro país, dejar de mirarlos desde afuera, sino formarnos y transformarnos en los verdaderos protagonistas. Así que bueno, lo dejo primero a Pablo, que nos va a contar su nuevo proyecto, creo. Bueno, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes. Gracias de nuevo, los agradecimientos de rigor. José, impresionante lo que armaste, lo que creciste y lo que vas derramando, porque realmente es maravilloso lo que se está viendo. Y la gente que estás convocando, no solo del gobierno, sino de empresas, inversores, etcétera. Es difícil definir mi currículum. Yo digo que soy medio ecléctico, soy arquitecto y ejercí, soy empresario, ejercí, ahora lo veo de más lejos. Me considero un emprendedor social, pasé por lo público, ahora volví a lo público, en distintas jurisdicciones. Es decir, podría decir que me interesa lo colectivo, no me considero un político. Me interesa así la suerte de todos. En ese interreño, entre uno y otro trabajo, en la ciudad y provincia donde estoy ahora, trabajando en Almirante Brown y próximamente en La Matanza, dentro del organismo de integración social y urbana que puso en marcha a la gobernadora Vidal, puso en marcha un centro de estudios ligado al hábitat, bajo el nombre de tejido urbano y la constituí como una fundación, que es un lugar de acumulación de conocimientos en torno a estos temas del marco físico de las personas. Hacemos intervenciones de distintos tipos, pero sobre todo nos interesa estar cerca, como decía la ministra, asistir a los procesos de urbanización que se van dando y donde la provincia creo que tomó la delantera, la ciudad tomó la delantera, y también acumular conocimiento y reunir en torno a esto a gente capaz, local y del exterior, que pueda venir a sumar talento en este tema que yo considero que es vital. Hablamos mucho de alimentación, hablamos de salud, hablamos de educación, pero pocas veces pensamos que si la vuelta al hogar es a un lugar donde duermen dos o tres personas en una cama, donde no hay una mesa para comer porque comen en el comedor del barrio, donde no hay un lugar para estudiar, donde a veces no hay agua y donde hace mucho frío porque no hay ventanas, entonces todo ese tipo de cosas nos ponen ante una Argentina que teje de día con mucho esfuerzo y el esfuerzo de los contribuyentes, ustedes por delante, pero desteje de noche, lamentablemente. ¿Qué heredó el gobierno y qué viene heredando y de alguna forma reforzando los gobiernos de nuestro país? Tratando de definir y poniéndome esos varios gorros que pasaron por mi cabeza a lo largo de mi vida profesional, podemos decir que este es un país que se acostumbra a ser deficitario. Y ser deficitario es un problema, porque tarde o temprano hay que financiarlo, a veces lo hacen gente del exterior, y tarde o temprano lo hacemos todos en una forma que es la inflación, que es como un mal autóctono, así lo bautizaba Juan Carlos de Pablo hace poco. Y es una tragedia porque de alguna forma es violar a la propia moneda, es desvirtuarla, y eso, de asimbronazos más o menos sistemáticos, con más o menos controles, lo siente el dólar, que según Beatriz Arlo es como la medida de todas las mercancías, la medida general de las cosas, y lo sigue siendo. Todo el mundo que quiera hacer una inversión piensa en esto, porque el dólar es la moneda de referencia. Y claro, cuando las variables económicas son tan frágiles, lo que cae es la inversión. Y caída la inversión, cae el empleo, en relación 4 a 1, dicen por ahí. Y cuando cae el empleo, se genera más pobreza, y el Estado necesita más recursos, y entonces aumenta la presión fiscal, y aumenta el gasto y el déficit. En el corazón de todo esto, yo considero que hay una palabrita, que definió muy bien Carlos Nino, a principios de los 90, un administrativista de nota que tuvo Alfonsín, que es anomia, que podemos llamar como inobservancia legal, carencia normativa, desprecio en general por la ley. Decía con mucha gracia que en Estados Unidos la ley es el fin de una conversación, y que en Argentina su comienzo. Existe la ley, pero juntos seguramente vamos a ser capaces de ponerla a un costado. Y esa anomia, esa carencia normativa, afecta a todo lo demás, lo que antes estuve comentando. Y claro, la situación social es el reverso de estas irregularidades. Nacen 770.000 personas o compatriotas todos los años, muchos son de madres menores, muchísimos en hogares pobres, prácticamente el 50% de nuestra niñez está debajo de la línea de pobreza. Entonces, ¿qué podemos esperar? Probablemente la suerte de un país latinoamericano que antes despreciábamos. Somos un país que tiene dos veces el PBI de Chile, pero somos un país pobre, estamos yendo allá. Y lamentablemente nos está costando mucho corregir esto. Por lo tanto, probablemente los efectos se van a seguir dando. Entonces, ¿qué podemos hacer para dar vuelta esto? ¿Esto qué significa? Es un gasto público que está sobregirado, 11 puntos arriba de la región. Tenemos 8 millones de personas que sostienen a 18 beneficiarios del Estado en alguno de sus modos. Y tenemos un instrumental cada vez más comprometido, lamentablemente. Sabemos que si vamos por más inflación podemos caer, o más deuda, podemos caer rápidamente en el default y por eso este paracaídas que tenemos desde hace poco, que con más emisión la inflación se puede volver hiperinflación, y de eso conocemos, que con más impuestos generamos más recesión y desempleo. Y por otro lado, parecería que la salida mágica es la de la devaluación, pero eso sabemos que genera más pobreza. A su vez, ya llevamos dos elecciones en las que el electorado, y ahí estamos incluyendo a los más sufrientes de toda la sociedad, ha optado por priorizar el largo plazo. Y eso es muy interesante, esto lo decía Guillermo Oliveto hace no mucho, basta de que nos regalen el presente a costa de hipotecar el futuro. Miren este gráfico. Este gráfico habla de una forma del gasto público, este enorme productor de déficit. Fíjense lo que es la elevación que se da a partir del año 2003-2004. Estamos 11 puntos arriba de la región. Esto es un teorema muy difícil de resolver, yo no sé cómo, pero yo diría una trampa en la cual estamos metidos y difícilmente podamos salir. Fíjense estos números por otro lado. Hoy por hoy 41% de la población es beneficiaria del Estado en formas de asistencia social, en formas de jubilaciones, en formas de personas dependientes de alguna manera del Estado. Estamos sumando 18 millones de personas que perciben un cheque todos los meses de parte del gobierno. interno. Entonces, también se dan discusiones de fondo acaloradas, que si el capitalismo es el camino, si el derrame va a llegar, ahí Lori Zanatta es un gran defensor, pero dice hay que ponerle un freno a este caballo porque es un potro malo. Y a su vez escuchamos voces y agrupamientos de la sociedad distintas, como los movimientos populares, abanderados muchas veces detrás del Papa Francisco, donde hablan de que tenemos que repensar todo porque una sociedad que produzca semejante scrap no es una sociedad que valga la pena ser vivida. ¿De qué manera resolver esto? Si ha de ser la libertad o la igualdad lo que de alguna forma guíe nuestro trabajo. ¿Cómo comenzamos un camino de crecimiento sostenido? En un país donde tenemos una cierta tendencia al pensamiento mágico, a la capacidad milagrosa de la solución de las cosas, uno ve salir un cañón explota allá, ve salir el humo, parece que viene con la parábola justa y hasta que no estalla el vidrio el argentino dice seguro que dobla. Probablemente no sea para nosotros. Y sin embargo eso fue lo que pasó en el 2001. Esperamos a que estalle. nos estalló en la cara y produjo un enorme desastre sobre todo en los más carenciados. Un libro que les recomiendo, probablemente no lo consigan en las librerías conocidas, es una obra de Marco Denevi que se llama La República de Trapalanda que es una especie de turista ruso que cae en Buenos Aires y se pone a andar y a conocernos. La conclusión de este hombre cuando vuelve a su país es que la Argentina es un adolescente colectivo que razona como un adolescente como un chico que el sábado dice bueno vengan todos a casa después del partido vamos a comer y no tiene idea si el padre tiene el stock pero vengan seguro que hay algo y así hasta nuestro propio preámbulo es prometedor es encantador vivir en la Argentina vienen de todos lados yo trabajo con gente de la región sin embargo somos muy poco prudentes hablamos mucho de derechos nos fijamos poco en el desempeño no sabemos cómo vamos a producir el valor que prometemos y eso es un drama porque en algún momento esto es un material finito y llega un presidente que dice no vamos a crecer a tasas chinas vamos a ir poco a poco lo dijo así no será de un día para el otro sino de un día tras otro esta frase a mí me quedó grabada lamentablemente se cruzan mil inconvenientes en el camino pero creo que es una consigna es como el como el pentagrama que hay que seguir todos los días un poquito mejor la gente que pasó por acá de alguna manera se comprometió con eso o sea todos los días algo más para que la cosa mejore se ha criticado mucho al gobierno de que no explicó la realidad bueno quizás haya que empezar a hacerlo asumirlo nada peor que dejar que las cosas se queden nada se resuelve si uno no actúa sobre ellas partamos de un diagnóstico adecuado tengamos claro un posible objetivo que podamos conquistar no probable uno posible para nosotros después creemos los consensos de tal manera de ir para ahí por un camino lógico y después estudiemos claramente los sacrificios y de qué manera vamos a repartirlos sobre todo progresivamente entre los que más tienen dicho esto felicito de nuevo a la organización y a todos los emprendedores presentes el trabajo es la solución de todo lo que podamos hacer desde organizaciones civiles o desde el Estado para poder mejorar el marco físico es una pálida muestra de lo que se puede llegar a dar en contraposición con lo que ustedes creando trabajo para toda la gente pueden lograr gracias aplausos 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 aplausos